Tienes razón. Bueno, recuerden que nos pueden apoyar con un me gusta. Vemos miles de personas conectadas en este momento, así que por favor, ayúdenos con un me gusta tanto en Facebook como en YouTube. Nos ayuda muchísimo cuando lo hacen. Vayamos con Ingrid Coronado. ¿Te acuerdas que hemos estado hablando de Ingrid Coronado que fracasa con su programa de radio? No, no le va tan bien, no hace ruido. Su programa de radio prácticamente ha pasado desapercibido en el cuadrante. Se estrenó justo en plena pandemia y no sé si eso influye. Pues total de que ella hace su programa de radio para mujeres por temas de mujeres. Según su interés es un poco más de contenido, más que lo que hacía antes. Esta televisión, esta televisión genérica, siento yo, así le llamaría yo, como una televisión que creen que a todos nos va a gustar y que es de gritos y pastelazos. Y ya no quiere eso, ya es una mujer que quiere otras cosas. Y ella misma presentó un programa piloto a Imagen Televisión. Según la información que circula, Ingrid Coronado presentó un proyecto que posiblemente podamos verlo. Al parecer, este proyecto podría sustituir Quechulada, que es como el programa femenino. Ahora yo digo, vas a presentar un programa femenino, o sea, vas a sustituir un programa femenino por otro femenino, ¿por qué mejor no la metes en Quechulada, no? Claro. No sé, se me haría como que, si ya tienes el equipo, ya tienes todo armado, métela ahí, ahí ponla. Tan sencillo como eso. Pero yo no sé por qué tan diferente puede ser un programa que presente Ingrid Coronado. O sea, no creo que tampoco venga a inventar el hilo negro. No, y aparte, quién sabe si nos gusta, ¿no? Porque lo mismo pasa con muchas, se hacen un personaje. Sí. El de Ingrid es un personaje, el de la que grita, el de la que pone los concursos, en la que, ¿no? Que todo el tiempo es relajo. Y entonces ya, pues, un seria, pues, como que al parecer no le creyeron mucho. ¿Tú te acuerdas, por ejemplo, cuando fue a todo este tour que explicaba las cosas que habían pasado con Fernando del Solá? Era un somnífero. Y la veíamos más seria. Era un somnífero. Era, caray, me cambiaron a Ingrid, ¿no? Porque había una seriedad absoluta y efectivamente estábamos desconociendo a esa personalidad de Ingrid. A mí no me gustó esa personalidad, debo ser sincero. Me gustaba más la que chacoteaba y la que brincaba y la que se caía y todo el rollo. Porque aparte era muy, muy seria, muy molestada, muy enojada. Cuando fue con Adela, ¿no? Que presentó un libro y no sé qué tanto. Entonces era como que, sí, no es Ingrid Coronado. La gente se acostumbra a ciertas cosas. Al final del día, por algo triunfaron así. Por algo al público le gustaron así. Y cuando traicionas a tu personaje y cuando le quieres dar una vuelta de tuerca, posiblemente en esa vuelta de tuerca el público ya no te acompañe. Por ejemplo, Marco Antonio Regil. Marco Antonio Regil ha intentado dar esa vuelta de tuerca y no ha podido. Porque en algún momento dijo, yo ya quiero ser como también, ya no quiero hacer tanto concursos y que no sé qué. Todo más referente a la educación financiera, a lo vegano, etc. Y de repente eso el público no lo captó y tuvo que regresar a hacer programas de concursos, ¿no? Perdón, como Verónica Castro, ¿no? También cuando quiso ser mujer de mundo, novelas, pues nadie se lo creyó.